Sí señor, vamos primeramente antes de mandar a traer a los jinetes que esta noche yo les llamo a esta selección de jinetes rápidos y furiosos que logramos reunir para traerlos a ustedes. Ojalá y no los defraudemos a ustedes, porque viene una lista muy competitiva, porque ya en estos tiempos enfrentar a Hugo Figueroa y a Rancho la misión no es nada fácil, honestamente lo decimos. Es un ganadero que ha trascendido y que se ha caracterizado por traer disciplina y muy buenos toros de reparo, entonces hay que enfrentarlo bien. Vamos a pedirle entonces, con el permiso de ustedes, a un hombre joven que un día puso un pie y caminó y así ha avanzado con toros de reparo. Desde Julián Tla para usted, yo creo que el hombre más humilde pero más trabajador, Hugo Figueroa de Rancho, la misión, sí señor, disciplina, coraje, entrega, pasión y mucho más para ser ganadero. Y se ha enfrentado a grandes adversidades y yo creo que Hugo Figueroa hoy tiene un compromiso muy grande, sí señor, así como todos nosotros. Sí señor, yo creo que es justo saludar a los amigos. En esta oportunidad, Hugo Figueroa pide que pase acá con nosotros su señor padre, Raúl Figueroa. Hoy nos acompaña el señorón, un hombre joven, trabajador también. Aquí ya vamos, aquí cabe el dicho de decir quién será el papá, Hugo o el patrón. Parecen hermanos y ni hablar, la gente que arriesga gana, la lucha es de los hombres de batalla y hoy vamos a entretenernos entre amigos. Señoras y señores, quiero que le den un fuerte y caloroso aplauso a mis rápidos y furiosos. No te quitan en la fruta, no te quita, no te quita, no te quita. Tratando de acomodarse, tratando de estar en posición de ataque para no payarle al pueblo. A vos alegros y allí, a pero si no. ¡Agruemos el orgullo de San Miguel! ¡Arta de Dios! ¡Reto la misión y no verá! Los rey campanearon, al mapeño en orgullo. ¡Agarrón, pretende el orgullo! ¡Ay, se quita! ¡Ay, ya, ya no hay más elaboración! Por eso somos un bolsillo Por eso es el humo Por eso es el mundo de San Miguel Ahí está, cuidado El todo busca lo que hay arriba Todo es rapidísimo Un quimera que pelea Un hombre que saca la casta y el coraje Y un ruancho que sale de frente a toparle al diablo Es el mundo de San Miguel Aguante, 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 chaparro Aguante, chaparro Ahí está, venga, aplauso, venga, aplauso, venga, aplauso Coyote 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 Hago ¡Venga, vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Arriente! ¡Fuego! 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 Trata de hacer tu chamba Y una vez Pronto 8, pronto 9 ¡Venga! ¡Vamos! ¡La chandita columpiado! ¡La chandita pelea! ¡La chandita arriba! ¡Alga de Dios hombre! ¡Lo trae con cara! ¡En peligro, en peligro, en peligro! ¡Esta es la misión de la pelea! ¡La chandita se comenta! ¡Alga de Dios hombre! ¡Veniendo bonito! ¡Un guerrero! ¡Un guerrero! ¡Un guerrero! ¡Un guerrero! ¡Alga de Dios! ¡Alga de Dios! ¡Alga de Dios! ¡Aquí está! ¡El hombre! ¡La chandita, 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 chandita! ¡Ugo! ¡Un guerrero! ¡Alga de Dios que sí! ¡Pásale Hugo al centro para Chiquita! ¡Hombres de entrega! ¡Hombres de pasión! ¡Fácil se le hizo a Hugo! ¡Que se lo lleve sin pretal! ¡Para que el pueblo despierte! ¿Cuál es pasar Chiquita? ¡Pásale compañero! ¡Muchacho que traía al diablo cerquita! ¡Que peleó con el diablo cerquita! ¡Y de que nunca se arrancó! ¡Ahí arrastrando la pierna derecha! ¡Hongo Figueroa al centro de nuevo! ¡La misión de Hugo Figueroa! ¡Dicen que más hace el que tiene el que puede! ¡Hongo Figueroa al centro de nuevo! ¡Hongo Figueroa al centro de nuevo! ¡Alga de Dios al recabozio! ¡El aplauso! ¡El aplauso al chiclado! ¡Ahí espáñate y la mercanera el chiclado! ¡Alga de Dios y de su posibilidad! ¡Ay Chanta y la victoria! ¡Señoras y señores! ¡Ay, corte de Dios! ¡Que a tu canto fuera a la noche! ¡Señoras y señores! ¡Vengan cabezales! ¡Vengan cabezales! La gente que sabe Quiere ver ingredientes buenos Con todo es bueno ¡Venga el aplauso! ¡Vengan el empujado! Digno de reconocerle al ganadero La gente que sabe de todo Se acaba de dar cuenta Que donde hay un cabrón hay otro Y cuando topan dos L'hombre sale Al centro del ruedo Hay que reconocerle al niño Y a Hugo Figueroa ¡Verdad de Dios que sí! Los planchamos a todos ¡Venga Hugo al centro! ¡Cómo se le reconoce a la misión! ¡Cómo se le reconoce al niño alegre! ¡Fuerte el aplauso! Y los pinches gallos de oro No dan nada todavía Saludos a ustedes Esta es la foto ¡Fuerza! 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 ¡Ah beverage! ¡Lianto ¡Pedroito se verá!! ¡Hugo se verá! ¡Hugo se verá! ¡La misión! ¡Perdade Dios que sí! ¡Ay, ay, ay! Y no vaya a creer que se cayó un niño que acaba de empezar, es un hombre con colmillo, por eso se lleva el prestigio y el aplauso. ¿Cómo andas, güerito? Dios mío. Espérate, güerito, no te vayas, va muchísimo. Viene reciente ese empacado de Colima el toro, dijo Hugo, y que se lo gritaba al pueblo, dijo Hugo. Pásale, güerito. Los grandes también se caen y la gente que sabe de jaripeo no me dejará mentir que este hombre es de los más valuados en Guerrero. Hugo, en centro de ruedo, de los más valuados, por eso lo trajimos. ¡Venga, el aplauso, mi rancho! Ahí está. Ahora sí podrá decir Hugo Figueroa que compró un buen toro y no es porque yo esté en contra. ¡Buy bueno! ¡Garrense, güerito! ¡Ya ganes amigos! ¡Vámonos a Dios! ¡No se afloques, no se afloques, no se afloques, no se metes! ¡Ayúda el Púcaro, el Púcaro! ¡Eso, ahí va! ¡Ayúda el orgullo! ¡Ayúda el orgullo! ¡Ayúda el orgullo! ¡Garrense a mi cuenta al presidente de Chicago! ¡Venga, se me ha ido a employee! y y y y y y y y no ah no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.